Estaba amenazando con cortar mi cabello para que tuviera un poquito de volumen. Me llegó una muestra de la colección Pantene. Me costó creer que Pantene podía cambiar mi cabello en 10 días. A los 10 días, brillo, saludable, full volumen todo el día. Es la prueba Pro-B. Colección Pantene Pro-B, volumen abundante. Pantene transforma tu cabello en solo 10 días.